Bueno, estoy conversando con el doctor Nakazaki, César Nakazaki, abogado, pero desde que empezó el juicio a Alberto Fujimori, Dichosé, pasó esta condena, este caso de los diarios Chichas, ya tuvo una condena, el 26 de enero del 2005, después de un juicio oral que además tomó un año, creo, se enjuició a 29 personas y entre ellos fueron sentenciados los hermanos Wolfenson, los dueños del chino, el men, la razón, ellos recibieron 5 años de cárcel por peculado, después José Olaya, el exdirector del chino, propietario del tío, Pablo Documé, dueño del chato, la yuca, ¿recuerdan esos diarios? ¿Esos diarios lo recuerdan? Bueno, de la época de Fujimori, y Alejandro Estrenos, el dueño del mañanero. Bueno, doctor Nakazaki, ahora se va a juzgar, se va a procesar, bueno, hay la luz verde, usted no me ha contestado la pregunta, si le dieran el indulto, usted ha dicho que primero tiene que evaluar la salud para ver si es enjuicio o no, ya. Pero si le dieran el indulto a Fujimori, ¿procede el juicio por los casos de la prensa chicha? O sea, ¿lo van a procesar? Primero hay que determinar el tema de salud, como tú bien has dicho, y lo segundo que te puedo referir es que la existencia de un nuevo proceso es absolutamente irrelevante para el... Irrelevante o relevante? Irrelevante. No tiene ninguna implicancia, ni a favor ni en contra, respecto al procedimiento del indulto humanitario. Ya, pero si le dieran el indulto, ¿se le puede procesar después? Como te dije hace un momento, dada el cargamontón que hay... No me va a contestar. Yo prefiero que no, que... Yo intuye que usted dice no. ...que razonen un poco los detractores, porque si yo le agrego y señalo los efectos positivos que tendría el indulto humanitario, peor, van a venir en... ya no encarga un montón, sino va a ser ya una masacre. O sea, que su respuesta es no, ¿no? Interpreta mis palabras. Interpreto su sonrisa. Bueno, ya veremos en su momento, ¿no? Primero que se lo conceda, ya luego evaluamos. Ya, pero no sabe, doctor Nakazaki, ¿ya usted cree que le van a dar el indulto? De repente no le dan. Yo he señalado que es un camino empedrado. Un camino, ha dicho, de autogoles, en fin. Yo no he dicho eso, yo no he dicho eso. Eso dijo Beto, pero usted pues cayó redondo. Así es. Yo lo que digo es que como sea tengo que jugar. Yo tengo que ponerme en la otra acera. Usted quiere que Fujimori dé la entrevista. Obviamente yo como periodista también quiero que dé una entrevista a todos los periodistas del Perú, que se la pedimos. Ok. Pero el INPE ya dijo que no. ¿Va a presentar el avias corpus? A ver, vamos por partes. José Luis Pérez Guadalupe, que para mí es un excelente presidente del INPE, porque la condición número uno para ser buen funcionario público es ser un buen ser humano y además estar preparado. Ayer dijo que usted estaba en la calle. Ayer sí, comprendí de repente, bueno, él se siente un poco ofuscado, pero debo recordar dos cosas. Primero, la victimología que él mencionaba es una ciencia auxiliar del derecho penal que lo que hace es determinar por qué las víctimas, por qué ciertas personas son víctimas de delitos. Y segundo, el tema concreto es que si vemos la norma que él invoca, es bastante paradójico, porque esa norma fue creada para facilitarle el trabajo a los periodistas. Cuando dice objetivo de la norma, dice para facilitar el trabajo de los medios de comunicación para que puedan entrevistar a los presos. Sí, yo tengo la norma y lo dice tal cual está diciendo usted. Y segundo, solo señala dos supuestos de negación de la petición, que está más adelante. Primer supuesto, cuando la sentencia judicial no lo permita. Por ejemplo, que una inhabilitación impida ejercer el derecho a la libertad de información. Y segundo, razones de seguridad. Lo que referí ayer, que es lo que le ha cuestionado o lo ha llamado la atención a José Luis, es que el INPE, si tú me permites la figura, así como hay depositarios de bienes embargados, el INPE administra detenidos y condenados. Y su objetivo solamente es que cumplan con su pena. El INPE no tiene absolutamente nada que ver con los derechos de las víctimas, que es lo que invoca José Luis. Él decía ayer, sus palabras textuales fueron, acá hay una torpeza porque todos tenemos la obligación de proteger a las víctimas. De perder los derechos. Pero los funcionarios públicos tienen funciones específicas, no funciones genéricas. Y en segundo lugar, para poder interpretar respecto a la afectación de un derecho como la libertad de expresión, tiene que haber norma expresa. Y no existe. No existe esa norma. Entonces, lo que usted me está diciendo es que Pérez Guadalupe se la ha inventado. No, yo creo que él está aplicando un remedio que sirvió para otras personas equivocadamente. Como los terroristas, los asaltantes, los secuestradores, utilizan indebidamente la libertad de comunicación para fomentar delitos, ese remedio que sirve para otros enfermos, acá es absolutamente inaplicable, porque incluso ha ingresado un problema. ¿Cómo el INPE podría determinar antes de que una entrevista va a afectar o no la sensibilidad de víctimas o públicos? Como si la constitución dice que está prohibida la censura previa. Pero está pensando en las víctimas de Barros Altos y La Cantuta. Sí, pero vamos por partes. Primero, su competencia, en la competencia no de José Luis... ¿Qué pasa si, por ejemplo, el periodista le pregunta, a ver, señor Fujimori, ¿usted se arrepiente o no? Ah, no, no, no voy a tocar el caso de Barros Altos y La Cantuta. ¿Cómo se van a sentir esos familiares? Sí, pero vamos por partes, vamos por partes. Lo primero que hay que analizar en un funcionario público o en una institución pública es si tiene competencia o no. Las víctimas deben ser protegidas, sí, pero las medidas de protección de las víctimas las establecen los jueces en la sentencia. El depositario de un carro no establece las medidas de protección del propietario del carro, lo hace un juez civil en la sentencia. La misma analogía, el juez penal, que se convierte en juez de ejecución... No le prohibió a Fujimori dar declaraciones. Eso es lo que me está diciendo. Te digo algo más, Milagros. Ni la pena de inhabilitación, que es la que tiene mayor amplitud y afectación de derechos para un condenado, prohíbe la libertad de expresión. Ya, usted está apelando al derecho de la libertad de expresión. Irónico, ¿no? Porque en la época de Fujimori, bueno, tanta libertad de expresión, había mucha manipulación. Pero bueno, ese es otro tema. No, pero permíteme un momento. Lo que haya sucedido en el pasado, cosa que no me toca a mí analizar, no significa que mi patrocinado no tenga derechos. Ya, pero tiene que analizar también, doctor Nakazaki, porque lo que pasó en los medios fue... Así como dice el doctor San Martín... Nauseabundo. Bueno, es que me obliga a centrar a un análisis político donde yo te diría, así como hay balanza de dos platos para analizar los casos judiciales, igual hay balanza de dos platos para analizar la obra política de una persona. Doctor Nakazaki, ¿los diarios chichas no le han generado escalofríos, indignación como peruano? ¿Recuerda las portadas usted? Yo lo recuerdo. ¿Y qué le provoca? Eran titulares difamatorios, pero eran titulares difamatorios que los procesos judiciales han establecido que eran manejados por Vladimir Montesinos según la llamada escuelita. Con anuencia de Fujimori. Los propios dueños de medios de comunicación que participaban en la escuelita y los militares que financiaban, todos establecen como cabeza de esa organización a Vladimir Montesinos. ¿Y usted cree que Montesinos no iba y le decía a su asesorado, lo hemos logrado? Lo que sucede es que el juicio periodístico es distinto al juicio jurídico. Tú me has invitado a mí como abogado, entonces lo que yo tengo que evaluar es prueba. No, ya lo sé, pero como abogado usted me dice, yo no puedo analizar, usted también puede analizar. La pregunta es... Es que no corresponde. No, sí que responde, porque usted es peruano, pues, usted es ciudadano. Pero como ciudadano peruano el compromiso que he asumido con mi sociedad cuando me dieron mi título profesional es contribuir con mi sociedad haciendo que el derecho se respete. El compromiso que yo he asumido, porque el título no lo va a la universidad, lo va a la nación, es luchar porque en el Perú el derecho se cumpla. Y el derecho se cumple a si le guste o no le guste a la gente. Ya, bueno, vamos a... estoy acordándome, ah, de las portadas contra Andrade. Horrorosas. Yo comparto contigo ese criterio. Espantosas, diciéndole de... para arriba, ¿no? Comparto contigo tu criterio respecto a la prensa chicha, pero el tema concreto es si en los procesos judiciales se ha establecido prueba que establezca que Alberto Fujimori tiene responsabilidad penal por esos hechos y yo te digo que no. Y no puede dar... y lo que me está diciendo es que el juez no le ha prohibido dar declaraciones. Definitivamente. Ya, entonces en cristiano, si no lo permiten, usted va a presentar un habeas corpus. ¿Sí o no? Chiquito nomás. No, 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 es que hay varios mecanismos. Y lo que te puedo decir en chiquito. Sí. Yo lo que voy a hacer es todo lo que favorezca al indulto. Todo lo que favorezca al indulto. Muy bien, tengo que ir a una pausa. Regreso con el último bloque con el doctor Nakazaki y después de él llega Alonso Cueto. Alonso Cueto que ha escrito una novela, uy, Dios mío, donde pasan cosas irreversibles, preocupantes, como en la política. Alonso Cueto le voy a preguntar por su historia de amor. Ya regresamos también con él. Regreso. Regreso.